Vamos a entrar ahorita al libro de Filemón, vamos a ver la segunda parte. Quiero nada más recapitular algunas cosas para que todos estemos enterados. No sé cuántos vienen por primera vez esta noche y apenas están entrándole al estudio de Filemón. Puedes verlo en YouTube, la primera parte, ya está, ya la subimos, ahí está, tú la puedes ver, la primera parte de esta serie que estamos viendo. Y es un libro sencillo, muy pequeño, es la pequeña carta que escribió el apóstol Pablo desde la cárcel. Y es una carta que contiene elementos muy importantes que nos revelan a Cristo, la forma en que Cristo obró por nosotros, intercedió por nosotros, todas aquellas cosas que Él hizo por nosotros. Y para dar un trasfondo nada más rápidamente, es cuando el libro, para que lo entendamos, es la historia de Pablo en la cárcel. Hay varios momentos donde Pablo ha estado en diferentes ocasiones en la cárcel, por causa del Evangelio, pero parece ser que estamos viéndolo en el capítulo 28 de los Hechos, lo decíamos que fue detenido porque Él apeló al César. Y a partir de ahí, estando en la cárcel, sucede que se presenta ahí un personaje llamado Onésimo. Onésimo significa útil. Y lo detuvieron por alguna razón, no sabemos, pero queda en la cárcel. Y Pablo lo conoce y empieza a establecer una amistad con Él. Y Pablo no perdía el tiempo, dice ahí en el capítulo de los Hechos 28, cómo Él anunciaba el Evangelio y el Reino de Dios sin ningún impedimento. Esos son los últimos dos versículos del Libro de los Hechos. El apóstol Pablo aprovechaba cada momento para predicar el Evangelio. Y en esa ocasión, cuando llega Onésimo, le empieza a compartir y conoce a Onésimo y se da cuenta que Onésimo viene de Colosa, donde está Filemón. Filemón era el amo de Onésimo. Onésimo venía siendo un esclavo, huyendo de Filemón. Y ahí se establece toda una situación donde el apóstol Pablo sabe ahora la historia de Onésimo. Onésimo se confiesa con Pablo. Hice una fechoría y no sabemos exactamente qué fue, si se robó las joyas o si se hizo algo indebido. No lo sabemos. Lo que sí es que llegó a la cárcel para tener un tiempo con Pablo. Y ahí Pablo lo evangeliza, lo disipula. Y después de un tiempo, Onésimo es dado de alta, sale de la cárcel y le dice Pablo, quiero que regreses a la casa de Filemón, quiero que regreses a él. Cierra el círculo que dejaste abierto. Y le dice, pero ¿cómo regreso? Si ese hombre, pues soy esclavo, me va a agarrar, quién sabe qué me hará. Dice, no te preocupes, te voy a hacer una carta y le hace la carta a Filemón. Y de ahí nace la historia de esa carta. Ese es más o menos el contexto. Cuando Pablo manda a Filemón con esa carta, se presenta aquí Onésimo. Esa carta se la presenta a Filemón. Filemón tenía todo el derecho de tomar ahí a Onésimo, su esclavo. En aquel tiempo se acostumbraba ese trato con la gente. La esclavitud era algo común en aquel entonces. Y eso era la forma en que podría haber aprovechado su función como amo sobre Onésimo. Pero no le hace nada porque llega la carta y es una carta pacificadora. La Biblia me dice ahí las bienaventuranzas, bienaventurados los pacificadores. Y Pablo estaba tratando de pacificar ahí la situación. ¿Quién sabe qué hizo Onésimo? Pero a la hora de empezar a leer la carta, el libro de Filemón, empezamos a darnos cuenta cómo Pablo lleva primero como una manera muy suave saludándolo y luego saluda ahí a Arquipa, que se supone que es su esposa, se cree que es su esposa. Y luego se presenta a Arquipo, que no se sabe, tal vez era el hijo. Estamos suponiendo cosas aquí, no vas a perderte si crees una cosa u otra ahí, ¿verdad? Pero lo importante es que Pablo aterriza ahí su saludo en esta carta y Filemón la está leyendo y está preparando el corazón de Filemón para lo que sigue. Porque va a hablarle de Onésimo, va a hablarle sobre el portador de esa carta, el que lleva esa carta, que podría ser alguien a quien ahí Filemón desea hacerle algo, dañarlo, castigarlo, torturarlo, darle dos, tres latigazos ahí. Y sin embargo la carta la está poniendo enfrente como algo que Pablo busca suavizar la situación ahí. Y está buscando una reconciliación. Y finalmente es aquí donde entra la segunda parte, es aquí donde vamos a entrar en la segunda parte de esta serie. Vamos a partir del versículo 8 y vamos a empezar a leer del 8 al 16. Esta es la segunda parte del libro de Filemón. Le pido al Espíritu Santo que venga y nos dé revelación, que nos abra el entendimiento, que nos revele a Cristo, que nos revele el corazón de Dios para todos nosotros. Que pudiéramos estar en una situación similar, tal vez en una situación como Onésimo, que estamos huyendo, o como Filemón, que nos sentimos ofendidos y que buscamos vengarnos o buscamos alguna retribución. En el nombre de Jesús, Padre, pido que venga esta revelación de tu Espíritu Santo al corazón de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Versículo 8. Por lo cual, ahora empieza Pablo, ya después de hablar muy bonito, prepara el corazón de Filemón. Le dice que sabes que tú eres una persona muy especial, reconocemos tu participación en la fe, reconocemos el amor que tú le tienes a todos los santos. O sea, está echando un lubricante a la maquinaria. Tú sabes que los motores no sólo de gasolina viven, necesitan aceite para lubricar toda la maquinaria, ¿sí? Entonces, necesitamos entender que las relaciones, a veces necesitamos un poquito de aceite, unas palabras dulces, amorosas en el matrimonio. Hola, mi amor, buenos días. Te salieron muy ricos los huevitos rancheros que te aventaste, aunque no estaban, bueno, no digo nada, estaban quemados o lo que sea, pero te quiero mucho. Y estás suavizando ahí la cosa para no tensionar. Y aquí está haciendo más o menos lo mismo el apóstol Pablo, suavizando la relación con este Filemón. Y tiene su motivo, porque Filemón también es alguien que Pablo ministró antes de que llegara a Onésimo. Aquí es algo interesante, estas son las diosidencias que aquí estamos viendo, que Pablo ya conocía a Filemón. Pablo había tal vez evangelizado a Filemón y había ministrado en su casa. Señorita, vamos a ver cómo se van acomodando las piezas sobrenaturalmente. Y en el versículo 8, ya que preparó el terreno con un saludo muy cordial, muy amoroso, y que lo pone en un punto de que se examine a sí mismo Filemón, porque su fe es conocida y su amor por todos los santos es conocido. Y entonces ya lo va ubicando ahí a Filemón, donde dice, pues, conozco a Pablo, pues sí, cómo no, este Pablo lo conozco. Este Pablo en algún tiempo me visitó, me evangelizó, hizo algo para mí. Y ahorita vamos a ver las maravillas que Dios hace en estas citas divinas. Versículo 8, ya que lo prepara, versículo 8, entra el tema. Dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene. Tengo mucha libertad, dice el apóstol Pablo, para mandarte lo que conviene. Fíjate nada más qué palabras está usando. Tengo la libertad, esta libertad viene de Cristo. Entre cristianos nos podemos decir cosas porque tenemos la libertad de decirlo, ¿sí o no? Es la libertad que él tenía, la libertad que tienes en Cristo. Tiene también la libertad del rango apostólico que el apóstol Pablo tiene. Él tiene una posición apostólica, tiene una altura espiritual que tiene plena libertad de decirle la cosa a un subalterno. Así es, cuando alguien está en autoridad, puede decirte las cosas dentro del cuerpo de Cristo como cristianos y decirnos, y exhortarnos y podemos recibirlo con el amor de Dios porque hay que honrar a esa autoridad que está encima de nosotros, que Dios ha puesto sobre nosotros y hay que honrarla. Y pueden decirlos con toda libertad cosas que ven y nos pueden exhortar. Y a veces no es muy cómodo, a veces es medio incómodo cuando nos dicen cosas. Pero si viene de un rango alto y estamos ya crecidos espiritualmente y tenemos nociones de lo que es el orden jerárquico de la estructura del reino de los cielos, tendremos que entender que hay que reconocer esa libertad que tiene para exhortarme y aceptarlo y recibirlo con mansedumbre. Y dice aquí, aunque tengo libertad, tengo mucha libertad, la tercera forma de libertad, ya decíamos la de Cristo, la apostólica que pudiera tener, que esa es otra. Y la tercera libertad, esta es muy interesante, es la tercera libertad de los beneficios, de los beneficios que Pablo trajo a Filemón y a su familia. Te lo voy a poner de esta manera. Cuando alguien te hace un favor tremendo, cuando alguien te sacó del atolladero, te sacó de un problema, ¿no estás tú agradecido con esa persona? No llega el momento donde viene la persona y te va a pedir un favor y te das cuenta de todo lo que él hizo por ti para darte cuenta que el favor que hizo, los beneficios que hizo a favor de ti, te llegan a un punto de casi te obliga el beneficio que él te hizo a hacerle el favor y a prestarle atención y a escucharlo. ¿Sí estamos entendiendo? Aquí está preparando un terreno donde Pablo dice, tengo mucha libertad en Cristo de decirte las cosas, la que Cristo me dio, mi posición apostólica, pero más que todo, todo lo que he hecho por ti. No seas malagradecido, escúchame bien lo que te voy a decir. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Y dice aquí, versículo 8, dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene y tú tienes que preguntarte, ¿qué es eso lo que me conviene? ¿En qué consiste lo que conviene? Pablo le está dando lo que conviene. Es por decir, como consejero te estoy diciendo lo que te conviene hacer. Es como un padre a un hijo, le dice, te estoy diciendo lo que te conviene, te estoy dando un consejo, te estoy ahorrando un dolor de cabeza, te estoy evitando un problema, te estoy facilitando tu comunión con Dios, te conviene hacer caso al consejo que te estoy dando. Esto es lo que te conviene. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Sí, Pablo está dándole un consejo sabio y lo que conviene es una forma de hacerlo volver en sí. Le está diciendo a Filemón, Filemón, has de estar enojado, has de estar indignado, pero te voy a decir lo que te conviene para que vuelvas en sí, para que no reacciones de esa manera. No te conviene irte por ese lado, vete por acá. Te voy a decir lo que conviene hacer, lo que te conviene, te lo voy a decir. Sí, una cosa es oír un consejo sabio de alguien y otra cosa es que personalmente tú mismo recapacites y digas esto me conviene hacer. Es como el hijo pródigo, ¿qué hizo? Ya estaba con los cerdos. ¿Y qué hizo? Recapacitó y dijo, esto no me conviene, volveré a la casa de mi padre, esto es lo que me conviene hacer. ¿Sí estamos entendiendo? Nadie le dijo. Fue una situación personal donde tú te das cuenta que te conviene a ti porque tú mismo te diste la conclusión, tú mismo llegaste al punto donde dijiste, ¿sabes qué? Esto me conviene, esto no me conviene. Nadie me lo dijo. Es algo que yo me di cuenta. No me conviene esto, no me conviene esto. Pero a veces hay gente que viene de afuera que tiene una autoridad espiritual donde te dan un consejo sabio y te dicen lo que conviene hacer que no te estabas dando cuenta tú y te da lo que te conviene para que lo hagas. Versículo 9 Más bien, en vez de tomar la autoridad que tengo yo, la libertad que tengo yo y decirte los consejos sabios y lo que te conviene, me voy a ir al otro extremo. Voy a apelar básicamente a dos o tres cosas. Versículo 9 dice, Más bien, en vez de tomar esa autoridad, en vez de exigirte, en vez de aprovechar mi posición de apóstol, en vez de decirte lo que conviene, voy a apelar a te ruego. Pablo, ruega. La palabra ruega dentro de lo que es para nosotros la palabra ruega viene de la palabra para Cleo. o para Caleo. Esa palabra está relacionada con el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo se le conoce como el paráclito. Es la misma palabra. Paráclito, en este caso para Caleo, viene conectada esa palabra y lo que está diciéndonos esto es que es una forma de invitar. Yo te invito, te ruego, quiere decir, te estoy invitando te estoy implorando, me estoy poniendo en la brecha como un mediador, como un intercesor. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Te ruego. Ahora, nota quién está diciéndolo. Es una autoridad espiritual, Pablo. Filemón lo sabe que es una autoridad espiritual. Ahorita vamos a ver por qué. Filemón sabe que ese hombre, Pablo, es un apóstol, es un mensajero de Dios, es un hombre que estaba respaldado con señales y prodigios y que tenía ministerios por toda esa región. Lo conocían, era bien conocido el apóstol Pablo y tenía toda esa autoridad, pero de repente, en vez de ponerse encumbradamente encima de la persona, se va hasta el punto más bajo. Y de una manera sorprendente a lo que se estilaba en el Imperio Romano, que el Imperio Romano gobernaba con un mano de hierro y el que estaba el centurión o el emperador era el mero, mero. En este caso, este es el mero, mero del reino de los cielos aquí en la tierra, que este es Pablo y de repente, en vez de usar toda esa artillería, se va en un plan de ruego para Caleo. está pidiendo algo, esta es la primera. Dice, te ruego y luego dice aquí la otra palabra, te ruego por amor. Amor. Apela Pablo a una súplica donde pone el ingrediente indispensable del amor. Juan, primera de Juan 4, primera de Juan 4, del 7 al 8, dice que ese amor, si tú lo lees, aparece la palabra amor y dice que el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Y ahora Pablo está acercándose como un intercesor para Caleo, pero le está diciendo necesitas entender esto, te lo estoy rogando por amor, necesitas el ingrediente amor, necesitas a Cristo en ti. Si realmente Cristo está en ti, entonces vamos, yo sé que me vas a escuchar y está diciendo esa parte. Está diciendo esto, dice que la palabra que me bendice a mí, primera de Juan 4, 7, 8, dice, el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor y está empezando a ubicar a Filemón, Filemón tú tienes una casa donde tienes una iglesia, versículos primeros del capítulo 1, del 1 al 6, está hablando de la casa, la reunión, la iglesia que tiene en su casa y que Él ama a todos los santos, lo está diciendo y ahora le está diciendo ok, ahora te ruego por amor, te ruego por ese ingrediente que tú tienes que tener porque lo que te voy a decir tal vez te va a doler, te va a doler, pero tienes que aplicar ese ingrediente del amor, aunque te duela, aunque estés sumamente ofendido, aunque tú tengas toda la razón, yo estoy pidiéndole al Espíritu Santo que me ayude a que tengas este ingrediente de amor para que puedas asimilar lo que te quiero decir, asimílalo por favor, por amor, si, el amor es un recurso que lo resuelve todo, ahí te va otra vez la frase, el amor es un recurso que lo resuelve todo, todo, si no tenemos ese recurso no vas a poder resolver muchas cosas en la vida, necesitamos ese recurso, así es que le rogó, te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, y se pone en los rangos más débiles, se envuelve en humildad y en debilidad, dice, siendo como soy, ya anciano, no sabemos qué edad tendría Pablo para entonces, para el año 61, 62, muere en el año más o menos 65, por ahí, yo soy un anciano, había una cultura de honor a los ancianos, por lo menos aplica eso que se aplique en la cultura de honrar a los ancianos, bueno, yo Pablo, anciano, y ahora, además, en esa debilidad física, soy prisionero, aún más, estoy, por decir, en el fondo del fondo, estoy como anciano y estoy refundido en una celda, en una cárcel, soy prisionero de Jesucristo, Pablo se está portando de una manera totalmente vulnerable, se está presentando como crucificado, débil, dice la Biblia, rodeado de debilidad, así era Jesús, rodeado de debilidad, y el apóstol se presenta de esa manera, anciano y preso, ya con eso, Filemón está oyendo esta presentación, donde está rogando y sabe la palabra para caleo, yo creo que Filemón conocía al Espíritu Santo, sabía que el Espíritu Santo intercede, sabía que el Espíritu Santo gime, sabía que el Espíritu Santo en lenguas, hay cosas que tenemos que ir captando de por qué usó esa palabra y luego usa la palabra amor, que viene siendo un instrumento poderosísimo, que era indispensable en el cuerpo de Cristo, que si no lo tenía era un hipócrita, teniendo una reunión en su casa, muy bonita, una reunión de hogar, pero vivía una vida doble, tenía sus favoritos y los que no eran sus favoritos, y no es así, tenía que tener amor, y el amor no hace excepción de personas, entonces le está presentando aquí y se presenta en esa debilidad, anciano y preso, versículo 10, por segunda vez el apóstol Pablo utiliza la palabra para caleo, te ruego, te ruego, ya, ya es demasiado que una autoridad como esa ruegue, me recuerda a Cristo que le pide a la samaritana dame de beber, el dueño del agua, el creador del agua, el que hizo H2O, le está diciendo a ella dame agua, bien humilde, es su agua, él hizo el agua, él tiene la autoridad para decirme dame agua, y así, pero en un plan humilde, sabiendo que era judío, sin buen aspecto, digamos, está ahí con una mujer extraña y le dice dame de beber, wow, son cosas de un corazón que está en esa condición, de esa humildad y le está diciendo te ruego, te ruego, es como el padre del hijo pródigo, del hijo mayor, ahí dice en el libro de Lucas 15, 27, le está diciendo el padre al hijo mayor, le rogaba que entrara a la fiesta, te ruego, el papá, el dueño de la casa, el que le dio la herencia, ese papá le está diciendo para Caleo, te ruego como el Espíritu Santo intercede, por favor, estoy intercediendo en tu reconciliación con tu hermano menor que se fue y que ya volvió a la casa y volvió bien, está vivo, vamos a restaurarlo, vamos a reintegrarlo, te ruego, es más o menos el mismo principio, versículo 10 le dice que te ruego por mi hijo Onésimo, yo creo que ahí se le cayó la mandíbula a Filemón, hijo, ¿cómo que hijo? te ruego por mi hijo Onésimo, es una forma vamos metafórica si quieres llamarla, pero Pablo está poniéndolo así porque cuando hablaban de un hijo los que sabían que el papá está enfrente pues se hacen un paso para atrás, tienen que respetar, es mi hijo, me lo tienes que cuidar, te ruego por mi hijo y tal vez digo seguramente Filemón ha de haber dicho no es tu hijo Carrar, claro que no es tu hijo pero en el mundo espiritual, en el mundo cristiano el lenguaje hijo era un lenguaje común de entender de que era un hijo pero un hijo espiritual te ruego te ruego por mi hijo Onésimo y está diciendo te ruego por útil y Filemón lo está viendo y desde que lo vio dijo es inútil ¿me estás oyendo? me estás oyendo inútil te ruego por útil por mi útil por mi hijo útil por mi hijo útil y lo está oyendo aquí Filemón y le describe por qué lo llamó hijo mi hijo Onésimo porque lo engendré en mis prisiones lo parí espiritualmente le está diciendo eso es mi hijo espiritual lo engendré ¿cómo lo engendraste? le prediqué el evangelio muchos de ustedes que han compartido el evangelio una persona no se han dado cuenta pero ustedes engendraron un hijo espiritual lo pariste más que parirlo por lo menos lo engendraste ya sembraste la semilla en su vida en su corazón si le das el seguimiento después de predicar el evangelio si lo empezaste a ministrar y ayudar a que empezar a entender lo que era la Biblia a traerlo a la iglesia a que se congregue a que conozca la palabra a que viva la vida cristiana y se empiece a incrustar en el cuerpo de Cristo empieza a convertirse poco a poco aquel pequeño nacimiento en algo grande y se convierte en un hijo lo engendré en mis prisiones ¿cómo lo engendró? predicándole el evangelio ministrándolo tal vez lo liberó tal vez le sacó demonios yo no lo sé pero lo engendré en mis prisiones y no solo eso sino terminé con todo eso y lo discipulé te lo equipé le instruí en la palabra le enseñé los principios bíblicos los años que estuvo en la cárcel conmigo le di lo mejor que yo tenía se lo pasé al costo a él lo engendré a él y por eso él ahora está conectado conmigo es mi hijo espiritual nosotros tenemos hijos espirituales en Japón y tenemos hijos espirituales en México y los epicentros son como hijos espirituales y ustedes también porque estamos aportando lo mejor que tenemos para dar más y más y más para un crecimiento espiritual es una responsabilidad todos tenemos esa responsabilidad a ustedes padres les toca engendrar a sus hijos espiritualmente hablando no nomás en lo natural sino en lo espiritual entrenándolos en la palabra ministrándolos ministrando su liberación su sanidad interior y disipulándolos en las cosas de Dios y encaminándolos llevándolos de la mano a un crecimiento espiritual los están engendrando ustedes este lo engendré en mis prisiones dice el apóstol Pablo ahí en una sala de partos donde fue en la cárcel esa fue la sala de partos ahí dice aquí versículo que sigue versículo 11 el cual en otro tiempo te fue inútil y aquí es un juego de palabras que usa el apóstol Pablo porque el nombre de él es útil y tal vez tú lo veías como un inútil y si me platicó Onésimo todas las barbaridades que te hizo que te robó las joyas ahí a Apia que que era bien mal agradecido que llegaba tarde que no se la chamba que siempre andaba murmurando que causaba problemas con los otros esclavos y que al final de cuentas se robó un caballo y se fue con el caballo o sea te fue un inútil hacía todo todo inútil no le hacía honor a su nombre en otro tiempo te fue inútil pero ahora ahora ya después de que lo engendré en mis prisiones ahora a ti y a mí nos es útil ahora es útil es como un caballo es como un caballo bronco terrible te rompe las cercas y anda te tumba el caballo ahí te hace pedazos y ni lo quieres es un caballo bronco desde lejos no lo quiero tener ni de cerca pero alguien lo monta y lo empieza a domar y lo empieza a domar y lo empieza a dar rienda y lo empieza a domar hasta que finalmente el caballo ya es de rienda y ese caballo que no valía un cacahuata en el mercado ahora vale millones ¿por qué? porque ya tiene rienda y hubo alguien que lo supo domar alguien que lo supo dirigir y alguien que le dio dirección a ese caballo y en la medida que iba creciendo aumentaba de precio en el mercado ahora ya no es un caballo bronco que nadie lo quiere ni para el arado siquiera ahora es un caballo de carreras es un caballo fino es un caballo que hasta el rey quisiera tener te fue inútil ahora te es útil y ese es el trato de Dios con nosotros yo recuerdo cuando llegué a la iglesia por primera vez y mi pastor me conoció y yo lo saludé y yo venía del mundial y que de dónde vienes del universo y que los ovnis y que no sé qué imagínate lo primero que dijo yo y saca este cuate de aquí mano pero llévatelo lejos allá en algún lugar porque no anda chueco este cuate esa era la manera en que llegué pero hubo unos me acuerdo Susan Grimm y Kevin que me invitaron a cenar y me empezaron a disipular despacio fueron los primeros que me enseñaron a liberaciones y a discernir cosas que yo no discernía y me enseñaban dónde decían la Biblia y poco a poco ellos fueron los que me ayudaron a integrarme y finalmente después mi pastor ya me quiso después ya me quiso y yo creo que todos no se rían pero ustedes también han algo o peor total le está diciendo ahora te es útil versículo que sigue versículo 12 el cual vuelvo a enviarte el apóstol Pablo dice te lo vuelvo a enviar ya está ahí ya está ahí Onésimo usamos la ilustración la vez pasada donde se presentó con la carta y está así el pobre Onésimo ni me mires aquí léelo primero no me hagas nada dice bueno ya te lo volví a enviar ya te lo devolví vuelvo a enviarte fíjate que honor de Pablo con un esclavo uno que es ahí refugiado lo agarra Pablo lo tiene Pablo y podría haberlo usado él dice aquí te lo vuelvo a enviar pues recibelo como a mí mismo y esto es Cristo hablando de que la persona que está a mi lado si tiene a Cristo es como Cristo mismo y tenemos que tratarlo como Cristo mismo maridos traten a sus esposas como si fuera Cristo y esposas traten a sus maridos como si fuera Cristo y padres traten a sus hijos como si fueran Cristo e hijos traten a sus padres como si fueran Cristo y en el trabajo trata a tus empleados como si fueran Cristo y trata a tu patrón como si fuera Cristo recibelo como a mí mismo es mi embajador tiene mi DNA si estamos entendiendo lo que está diciendo es como yo recibelo como a mí mismo versículo 13 yo quisiera retenerlo conmigo o sea el apóstol Pablo está diciendo ya te lo adorné ya te lo arreglé ya te lo di todo tú lo tenías ahí como un carro chocado yo te lo enderecé le afiné le puse motor con mofles y lo cromé y le di de todo y pues me quisiera quedar pero ahí decía que el propietario anterior se llamaba Filemón y trató que devolver yo quisiera quedármelo retenerlo conmigo y mira lo que le dice para que en lugar tuyo me sirvieras tú en mis prisiones por el evangelio que atrevimiento de Pablo decirle eso para que en lugar tuyo o sea en lugar de Onésimo tú me deberías de estar sirviendo pero por qué dijo eso por qué le dice así Pablo a Filemón tú me deberías de estar sirviendo te lo voy a devolver a ti porque yo lo quisiera para mí pero es tuyo y te lo dejo porque él me servía a mí él me ayudaba acá llena mi respaldo acá te lo voy a devolver te va a ser de tremenda bendición y yo voy a necesitar a alguien que me apoyara aquí tú deberías de estarme ayudando tú le está aventando el tiro a Filemón por qué le dice eso qué le está reclamando Pablo a Filemón qué hizo Pablo a favor de Filemón que no se dice en la historia no se menciona aquí qué le hizo a favor Pablo a él a su familia a su persona cuáles son los beneficios que trajo el apóstol Pablo a Filemón y le está diciendo tú me deberías de estar sirviendo por qué se atreve a decirle así hay algo aquí interesante yo quisiera retenerlo conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones para el Evangelio versículo 14 pero nada quise hacer sin tu consentimiento imagínate yo siento que esto nos hace falta a veces y esto es un curso para liderazgos también que a veces el líder se enseñorea de las personas y en vez de pedirle me permites o me ayudas o cómo ves tú quiero tu consentimiento voy a hacer esto o sea como que no checa eso no checa eso no se practica no se utiliza el buscar el consentimiento de un subalterno no se utiliza el consentimiento de un subalterno y aquí está diciendo yo quería este consentimiento tuyo para que tu favor no fuese por de necesidad sino voluntario no quise forzar nada sino ojalá se te ocurra ojalá te caiga el 20 y que de ti salga y me lo des voluntariamente a que yo te lo tenga que andar recalcando y diciendo en tu cara porque a algunos no les cae el 20 y está casi casi suplicándole cuando el otro debería decir voluntariamente ni me digas ni me lo pides no toques el tema esto es tuyo yo estoy contigo voluntariamente y lo dice claramente yo quisiera retenerlo conmigo para que en lugar tuyo me sirvieses en mis prisiones pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como de necesidad sino voluntario en Gálatas 4 versículo 19 dice el apóstol Pablo hijitos míos a quienes engendro con dolores de parto o sea Pablo Pablo fue el que sufrió los dolores de parto no Filemón fue Pablo cuando vemos eso estamos buscando la situación de que ahí la palabra de Gálatas es un Pablo que está sufriendo dolores de parto para que nazcan estos hijos que le cuestan y son suyos y sin embargo no se los queda sino los entrega es Dios Padre que tiene a su hijo y no se lo queda sino lo entrega y en vez de que sea por obligación o por necesidad bueno si es cierto me hiciste un favor bueno ándale que se venga onésimo dice Pablo así no no quiero que tú lo recibas porque yo te hice un favor yo quiero que tú lo recibas porque voluntariamente tú sabes que te conviene y lo vas a amar y lo vas a tratar mejor que yo eso es lo que yo quiero no quiero que tú respondas como que bueno no así no yo quiero que tengas la iniciativa de decir sabes que Pablo si tú lo discipulaste si tú lo pariste lo voy a tratar como a ti mismo y lo hago de corazón que venga para acá lo recibo voluntariamente eso es eso es lo que esperaba Pablo de él de Filemón versículo 15 y aquí Pablo toca un tema y dice mira Filemón aquí hay una palabra clave quizá quizá Filemón date cuenta que tal vez quizá onésimo hizo esa trastada en tu casa no sabemos se fue él estuvo en tus reuniones él servía ahí los refrescos cuando estabas dando tú la plática en tu reunión de hogar él oía las pláticas y se reía y dice nada a mí no me interesa y se iba por otro lado y tal vez tú querías evangelizarlo y no te querías hacer caso y tal vez te tranzó o te robó las joyas o no sé qué habrá hecho pero en algún momento dado todo eso que estaba haciendo él como estuvo en alguna de esas reuniones de hogar tal vez ahí oyó algo y Dios lo marcó y tal vez Filemón cuando tú oraste dijiste salva toda mi casa salva todos mis empleados salva todos mis esclavos y lo oraste a lo mejor pediste por él yo no lo sé y al rato te salió peor el tiro por la culata con este tipo pero esa oración yo la contesté te la estoy contestando lo agarré allá y tal vez hizo mucho daño ahorita pero yo me acuerdo que tú te pusiste primero pidiendo en alguna forma por él y quizá por eso toda esa vuelta yo lo agarré y a lo mejor él es respuesta de tus oraciones quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo quizá esa palabra es muy importante quizá un día se nos atoraron las llaves adentro del carro ahí en México creo que ya lo platiqué y no podíamos abrir el carro en ese tiempo no eran de llavecitas y botones o sea se quedó la llave metida ahí y se cerró el carro y se cerró el carro y teníamos que regresar a Puebla estábamos en México y no sabíamos qué hacer y estaba ahí la cosa ya estaba atardeciendo y de repente estaba yo ahí me puse a orar con Adriana estábamos orando ahí en el espíritu señor qué hacemos o sea es domingo todos los negocios están cerrados qué hago rompo el vidrio qué no era mío el carro qué hago y de repente cruzando la calle ahí enfrente sale un señor y sale y saca un bote de basura o no sé qué sacó ahí el señor por ahí y lo vi y entonces pues crucé la calle y le dije oiga dispense me podría permitir su teléfono por favor porque se me quedó la llave dentro de mi carro de veras y no si pásenle cómo no y me dejó entrar total entré y me enseña y le dije en aquel entonces la sección amarilla o sea imagínate cuántos años total este total abro ahí y me lo presta y le dije fíjese usted conoce a alguien no no conozco pero búsquelo aquí y me ayudó me prestó el teléfono llamé y me dijo sí cómo no estoy ahí cerca llego unos 15 minutos perfecto está bueno dijo ah qué bueno fíjate el domingo pues te van a atender te van a cobrar algo le dije no sí está bien le dije no pues está bueno es que ya me tenía que ir porque se nos está haciendo tarde vamos hasta Puebla hasta Puebla sí guau oh pues qué bueno fíjate que yo tengo ahí un sobrino ahí en Puebla no sé si lo conozca y empezó la conversación ah sí cómo se llama César se llamaba Guillermo Guillermo es amigo mío dijo tú lo conoces sí le dijo sí sí lo conozco vamos a la misma iglesia él y yo a poco tú eres de esos aleluyas y todo eso le dije sí dijo ese cuate no me está bien loco y me ha querido decir y que no sé qué que el fin del mundo y que Cristo tú andas en esa onda dicen hombre pobres tipos Así me dijo él a mí Estábamos nada más él y yo Y empecé a ver ahí la cocina Toda abandonada Comida arriba de la mesa Vasos a medio llenar Toda la El lavabo lleno de platos sin lavar Y toda la casa así media desconciflada Y le dije ¿Y tú a qué te dedicas? No, yo estoy aquí en la casa Le dije Y entonces conoce a Guillermo Fíjate, estás amigo mío, vamos a la iglesia y todo eso Sí, pero él anda con sus ondas raras Y me dijo, pues usted también Yo lo respeto, yo respeto Todo lo que es política y religión, yo lo respeto Está bueno Y yo le dije ¿Y tu esposa o hijos tienes? Y se quedó quieto No, pues no No, mi esposa me abandonó Mis hijos se fueron Y estoy solo Le dije, ¿estás solo? Sí Ajá Y le dije ¿Y cómo estás? O sea ¿Qué haces o qué? Dijo, mira, tengo cáncer Y tengo dos, tres meses de vida Es lo que tengo Es lo que me dijo el doctor Le dijo, oye, no se te hace raro Que yo ni te conozco Estoy cruzando la calle Estoy aquí para saludarte ¿No crees que Que tiene sentido Que tú conoces a Guillermo Y yo también Y que estamos hablando de esto Y que tal vez tú necesitas a Cristo Y tal vez por eso abriste la puerta Y se quedó la llave mía Dentro del carro ¿No crees que hay algo aquí? Dijo, ay, me das miedo Dijo, no Dijo, no, no más te estoy diciendo Que a lo mejor hay algo aquí Hay una situación Dijo, pues a lo mejor Y en eso tocan a la puerta Oye, ya llegaron Oye, total, me bajo Y salgo a la calle Y él viene conmigo Y llegamos al carro Y llega el tipo este Y empieza a meter las llaves Pero así, rapidito Y le estoy hablando Le dije, mira Recibe a Cristo en tu corazón Ahorita, esta es la oportunidad Dijo, está bueno Sí, sí lo quiero recibir Y total, en la calle Al lado del carro Con la llave adentro Hicimos la oración Recibió a Cristo Oré por Él Y cuando dijo Te recibo Amén Plup Salieron los botones Se abrió la puerta del carro Y ya Y le dije Ya tienes sus llaves Y le dije No te has cerrado Ya Dice Sí Dije, pues sabes que Cristo te ama Y Él quiere restaurar tu vida Tu matrimonio Tus hijos Él quiere Él trae un buen plan para ti No te alejes de Dios Le dije, mira Aquí está el carro Aquí a la vuelta está la iglesia Donde estábamos nosotros Conéctate Y ahí terminó Nos saludamos Regresé Le comenté a Guillermo Le dijo Y sabes que Vi a tu tío Lo agarré Pero increíble Y total Ahora sí Ahora Guillermo Se encargaría De darle el seguimiento Quizá Quizá pasan esas cosas En la vida Quizá Suceden esos incidentes O esos detalles Un día Un día A David se le olvidó El traje de baño Se iban a ir a nadar Y me llamó por teléfono Dijo Papá Se me olvidó el traje de baño Tráemelo Porque no vamos a ir a la alberca Que no sé qué Aquí en la escuela Y yo le digo Ay Se le olvidó el traje de baño Total Fui por el traje de baño Me levanté de la casa Y fui allá Hasta la escuela Y ahí está tu traje de baño Y estoy en el traje de baño Y está ahí el director Y está un hombre de la India De Bangladesh Y me dice Oiga Oiga No quiere hablar con él Fíjese que anda mal A ver si lo puede Sí, cómo no Me bajo y lo ministro Y total Andaba en una depresión Se quería suicidar Que no sé qué Que no sé cuánto Y era hindú Y le compartí Y habló Y recibió a Cristo Y cambió su vida Terminó su carrera Terminó su doctorado Estuvo en el colegio Sus hijos O sea Fue toda una historia Eso hasta O sea Muchas cosas pasaron Porque se lo vio El traje de baño Sí lo explico Hay cosas que pasan Que quizá tú y yo No sabemos Quizá para esto Se apartó de ti Por algún tiempo Para que lo recibieses Para siempre Recíbelo Para siempre No es temporal Ahora versículo 16 No ya como esclavo Ya no Pablo va con todo Ya le va a quitar Hasta eso No ya como esclavo Está poniendo condiciones Pablo ahí A Filemón Pues una vez esclavo Siempre esclavo Una vez epicentro Siempre epicentro No ya como esclavo Dice Sino Más que esclavo Como hermano amado Como miembro Del cuerpo de Cristo Si también va a estar Trabajando como esclavo Pero míralo Como el mismo amo De él Es el mismo amo Tuyo Tú eres el amo Él es el esclavo Tú eres el patrón Él es el empleado Los dos tienen El mismo Señor Así está No como esclavo No como esclavo Sino como amado hermano Y mayormente para mí Me va a dar mucho gusto Que lo recibas Y cuanto más Subrayalo Cuanto más Para ti Es hermano mío Es hijo espiritual mío Ya le puso dos nombres Hijo y hermano Mío Yo lo parí Dice Pablo Pero te lo estoy poniendo En tus manos Es tuyo Para mí Es mi hermano Pero Cuanto más Para ti Subrayalo Cuanto más Para ti ¿Por qué le dijo eso? Tanto en la carne A ver ¿Por qué dijiste Tanto en la carne? ¿A poco son parientes? ¿A poco A poco Nésimo Era hijo De Filemón Con un esclavo? Cuanto más En la carne Se puede interpretar así Se puede interpretar También como Es compatriota Pero Le está diciendo Algo muy fuerte Tanto más En la carne Como en el Señor ¿Por qué puso eso ahí? ¿Le sabía algo El apóstol Pablo A Filemón De lo que Onésimo Le dijo a él De los secretos De familia Cosas que Suceden en la casa Pero Caras vemos Corazones No sabemos Y Onésimo Le platica A él Algo Y Pablo Se lo devuelve Y le dice Te lo entrego Amalo como Hijo Amalo como A mí mismo Amalo como Hermano Amalo como Es tu propia Carne ¿Qué le estará Diciendo? Tu propia carne Y aquí está Aquí concluimos Pablo está Conoce secretos De la casa Nosotros Desconocemos Cosas No hay más Información Solamente Ciertas palabras Que nos dan Una pequeña Señal De algo Y es aquí Donde terminamos El estudio De como Es Cristo Amándonos A nosotros Y diciéndonos Amense Como hermanos El que está A tu lado Es mi hijo Es mi hija Es tu propia Carne El que está A tu lado Es tu propia Carne Amalo Honralo Respétalo Cuídalo No pues es que No tenemos Ningún parentesco Ya pertenece Al cuerpo De Cristo Y es miembro Del cuerpo De Cristo Y tiene carne Y tiene huesos El cuerpo De Cristo Amén Como esa carne Es profundo Este libro Nos deja ver Muchas cosas De la manera En el paráclito Intercediendo Y buscando La reconciliación Haciéndonos ver Un alto En la vida Donde tenemos Que reflexionar Y valorizar Nuestra comunión Con Dios Y como vemos A nuestro prójimo Como vemos A la persona Inmediata La que está Más cerca De nosotros Y como vemos A las naciones Como vemos A un japonés A un ruso A un chino A un ucraniano A un africano Que está en Cristo Como los vemos A ellos O que no está En Cristo Como los vemos Los vamos A parir Los vamos A engendrar En nuestras prisiones En nuestros tiempos Devocionales Donde tú estás A solas Intercediendo En una Jaula De tu cuarto De tu closet Y estás Orando por un esposo Que no quiere Venir a los pies De Cristo Una esposa O un hijo Que se fue al mundo O que está metido En cosas que no convienen Y estás en tu prisión Encerrado Engendrándolo En oración Hasta que finalmente Viene a los pies De Cristo Amén Vamos a orar Señor te damos Gracias Esta noche Por tu amor Derramado En la cruz Por interceder Por nosotros Por el paracleo Porque rogaste Rogaste Por nosotros Señor Y sigues rogando Sigues intercediendo Sigues invitando Y todo lo que está Pasándonos Quizá Quizá Todo lo que nos sucedió En nuestra infancia Todo lo que nos ha sucedido A lo largo de la vida Todos los detalles Buenos y malos Quizá Todo eso ha servido Para venir a ti Y conocerte a ti Para que tú Obres en nosotros Y nos transformes En el nombre de Jesús Señor despiértanos Ayúdanos Pon colirio En nuestros ojos Para ver Y entender Lo que tenemos que hacer Ayúdanos a vernos Como hermanos Ayúdanos a vernos Señor Como Que somos Del mismo cuerpo De Cristo Ayúdanos a A parir Hijos espirituales A interceder Por aquellos que Tal vez no No merezcan O Sentimos que no No tiene caso Pero Ayúdanos Ayúdanos A imitar Tu gran amor Tu gran amor Por nosotros Como nos diste A luz Desde la cruz Mientras te dolía A ti Estabas Dando a luz A un pueblo A una nación A tu iglesia En el nombre de Jesús Señor Te doy gracias Esta noche Y si alguno Nunca lo ha recibido Nunca ha confesado A Jesús como Señor Que no se siente hijo Que no se siente hermano Ahorita yo te pido Que hagas esta oración Conmigo Y dile en esto Dile esto de corazón Dile Señor Jesús Perdona mis pecados Y ven a mi corazón Lávame con tu sangre Y lléname De tu Espíritu Santo Y gracias Por darme Vida Por darme a luz Y por verme ahora Como hijo En el nombre de Jesús Te recibo Espíritu Santo Gracias por salvarme En Cristo Jesús Amén Amén Bueno El amor de Dios Y la gracia De nuestro Señor Jesucristo Y la comunión Con el paráclito Sea con cada uno En Cristo Jesús Amén Dios los bendiga Continuamos la semana Que entra Con la tercera parte Estamos aprovechándolo Verdad que si Espero que si Dios los bendiga Muy buenas noches A todos Aplausos Aplausos